De repente, varios usuarios de Twitter informaron de que seguían recibiendo el mensaje, lo sentimos, no hemos podido encontrar su cuenta, al iniciar sesión en su cuenta de Twitter, a pesar de haber introducido el nombre de usuario y la contraseña correctos. Debido a este problema, algunos usuarios no pueden iniciar sesión en sus cuentas de Twitter. Ahora bien, resolver el problema de, lo sentimos, no hemos podido encontrar tu cuenta, es relativamente sencillo. Así que, después de seguir mi proceso, aprenderás a resolver este problema. Así que, empecemos. Antes de hacer nada, eliminar los errores y fallos de espejo y recoger el nombre de usuario correcto y la contraseña de su cuenta de Twitter. Entonces, toca y mantén pulsada la aplicación. Pulsa Información de la aplicación. Pulsa Ahorro de batería. Activa sin restricciones. Ahora, pulsa Borrar datos. Pulse Borrar todos los datos. Pulse Aceptar. A continuación, abra Configuración. Desplázate hacia abajo. Pulsa Google. Pulse Administrar cuenta de Google. Ahora, deslícese hasta Seguridad. Desplázate hacia abajo hasta Administrador de contraseñas. Averigua el nombre de usuario y la contraseña de tu cuenta de Twitter. Directamente recoger los códigos de aquí y usted necesita para entrar en su Pegar el código en Twitter. Ahora, la mayoría de la gente a resolver sus problemas después de esto, pero si todavía tienen los mismos problemas, siga el último proceso por alguna razón. Abre el navegador. Toque Twitter Support. Pulsa Contactar. A continuación, desplázate hacia abajo. Pulsa Problema con el acceso a la cuenta. Toca el menú desplegable. Selecciona Necesito recuperar el acceso a mi cuenta de Twitter. Pulsa Más información. Selecciona He olvidado mi contraseña. Elige correo electrónico o número de teléfono. Ahora, introduce tu nombre de usuario. Ahora, introduce tu dirección de correo electrónico. Ahora, tienes que describir tu problema. Diles que sigues recibiendo, lo sentimos, no hemos podido encontrar tu cuenta en Twitter y no puedes iniciar sesión. Puedes copiar mi texto y pegarlo aquí. Después, en un plazo de 24 horas, te enviarán un correo electrónico y resolverán tu problema. Si tienes algo que saber sobre este tema, dímelo en la sección de comentarios. Gracias por verme.